Hola, soy Hugo Reynoso, integrante de los Manceros Santineños, y quería dejarle un saludo y los mejores deseos de un próspero de lo nuevo para todos y cada uno de los bandeños, y en especial a la gente de la banda diario. Un abrazo gigante y nos vemos en la Salamanca.